Ah, pues fue una ilusión óptica lo que vi salir de esa caja de roba Una actriz pelada chile de la capa de hacer los padres Ah, ahí está la capa de la bomba, ahí está la capa de la bomba, mira nadie la agarró Crackado, ha abatido una ya Ha abatido en Harbour 1 Ya pido en casa ya Sí, 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 la abatí uno ya en el humito rojo Humito Uuuh, mis fuertes de prisión y les dejamos todo el paz Destruido el trofe que está ahí adentro Uy Dale, dale, dale Ah, va Caen, 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 caen hola harta desde la ventana campera aca aca que? aca 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 buena están aquí al frente en la ventana campera si como un al de 10 en la cabeza le veo sigue ahí arriba esta apoyado contra la puerta de entrada abatido entrale Chris entrale entrale hay una acá arriba fuera eso yo le batí ya se revivió ah pues velo así ya se revivió le dije que había otro aquí encima de mi un follado a ver si ha faltado uno por aquí a ver si ha faltado uno por aquí abatido por zapo mal paré hijo de puta mal paré hijo de puta quien dijo por el fondo campenle que hay un trackeado ese abatido puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta venga salir 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 una placa salió por derecha salieron por derecha me chingo a mi salieron por derecha y sigue ahí sigue ahí pendejo mal paré mal paré mal paré no mami no mami abatido una al frente buena abatido buena buena rana acá en la tirolín hay otro tenemos que avanzar tenemos que avanzar que rato voy por el算 enemigo abatido el que cero de gira me El equipo esta aqui en verde, en la casetita, fila, 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 fila... Bueno. Atrás, atrás, atrás. Mira, mira. Sí, sí. Van a salir, van a salir... Vaya ese man, cada rato de me Cripple me mata ese man. Yo tengo un aero. ¿Muerto uno? No, no. Vile, veile, veile. Ahí, ahí. Verde, verde. Si, si, si. Ahí, ahí, ahí ¡No! ¡Hay uno acá! ¡Qué malo! ¡Qué malo, luis! ¡Están acá! ¡Verdad, verde, verde! ¡¿Te gusta la calle? Solo quedan... Aquí abajo, gato ¡Verecha! ¡Verecha! Ahora acá está Buena Me puse en el simulante y le di la vuelta por todo el gado Lo flash, loco Negrija de puta Literalmente fui a lo flash, loco No, no, no No, no 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 ¡Gracias!